¡Vamos! Viva, 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 viva! ¡Vamos! 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 ¡Vamos La queremos, la queremos, la queremos, la queremos. La queremos, la queremos, la queremos. La queremos, la queremos, la queremos. 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 La queremos. La queremos, 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 la queremos. La queremos. La queremos, 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 la queremos, la queremos. La queremos, la queremos. ¡Vamos! 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 ¡Aimán! 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 ¡Vete a la gente que no me la hace bien! ¡Vete a mazotear! ¡Vamos! 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 ¡Vete a fuera! ¡Vete a fuera! ¡Vete a pa' fuera! ¡Veas! ¡No bajes coño! Joder! ¡Veo! ¡Ayámán! ¡ that's you! ¡Eh! 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 Vamos eh, vamos. Vale, ahí está Negrete. Si tú embarcas el de afuera. Venga, eh, ya está. Vamos. Vale, y el que está solo aquí la marca. Vamos, vamos. Venga, comencemos el partido ya, vamos. Un punto desastre prácticamente. ¡Vamos! ¡ filtering, sistemas! ¡Bien chabá! ¡Vamos, la balón! ¡Lleva! ¡Valón, la balón! ¡Valón, la balón! Patzai. ¡Ven, nonprofit! ¡Ven! ¡Ven, affection! ¡Ven, Varón, ven! ¡Ven, Varón, ven! ¡Ven, que quiere que salgo ahí! ¡Ven, Varón! ¡No bañáis! ¡No van a llevar! ¡Adiós, Campos! ¡Adiós! ¡Está bien, está bien! ¡Está 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 bien! ¡Joder! ¡Puta madre que parió! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya volvemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Vivelo! ¡Viva! ¡Noいますne! ¡Noveltalo! ¡No importe! ¡J agony! ¡Vamos! ¡Buenos días! 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 ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, f foto! ¡F10! ¡F20 grupos! ¡F 어제! ¡F 코로나! ¡Cierra! ¡Foera, fútbol! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los y no quieren! ¡Ey! 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 ¡Te olvidaste, mi le ganador! ¡Que es tu condición! ¡Vamos! ¡Vamos! Toma el campeón que llega hasta aquí, eh! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡V Hit wanted to go! ¡Mומר! ¡V ali! ¡Mildegren! ¡V ali! ¡Mirly! ¡V ali! ¡V ali! ¡Vale! ¡V chil, al lado! ¡Ay Te whoa! ¡ Intro! ¡No buen齊! ¡Mucho cambio! ¡Nicico! ¡No va, no llegas! ¡No llegas! ¡No llegas! ¡V universe, stick! ¡V sini! ¡Vamos! 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 Esta meoteando un presente ofensa rock. ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 Los blocos. ¡Arriba! 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 ¡Los zapatas todas! ¡Arriba! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre si ganamos una frontal! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Abre! ¡Arriba! ¡Ahí va! ¡Gásate! ¡Súbetete! ¡Ekraienta! ¡Vamos! ¡Anda chido! ¡Anda chido! ¡No se meta! ¡Gracias! 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 Negrete. 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 Negrete ni chico, no salga de esta jugando. No se vio a la mano. No tenemos medio campo, no tenemos un gran americano. Negrete, hay tiempo que te quede. ¡Venga! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Vamos! 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 La guerra hace encha una obra ¡Vamos! 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 ¡Moveros por delante! ¡Bien Salas! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta, aguanta! ¡Ah! ¡No estamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Atenso! ¡Ey! A los pies, a los pies, a los pies, hacia adelante. ¡Vayamos! ¡Vamos! Arriba, 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 arriba. ¡Eh! ¡Oh! ¡Come on! ¡Come on, Diego! ¡Siembra! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! ¡Bien, bravo! ¡Up! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡No vencias en el mayor campo! ¡No llevas quieren! ¡Fuera! 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 ¡Adiós! 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 ¡Pemón! ¡Puera la victoria! Rec Princes,entin! ¡Adiós! ¡Uogós! Son dos guardas Te refugiaré ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuy Raúl teola! ¡Vamos! ¡Fuera conmigo, hombre! ¡Sí! ¡Fuera conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nico! ¡Nico! ¡Para! ¡Para! ¡Va arriba! ¡Cobertura Nico! ¡Cobertura! ¡Abajo! 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 ¡Abierto ya! ¡Abierto! ¡Abierto! ¡Va ahí! ¡Mira el cambio! ¡Un poquito de salida! ¡Degrate! ¡Degrate! ¡Sal de ahí ya! ¡Sal de ahí ya! ¡Va allá! ¡Va ahí ya! ¡Va allá allá! ¡ EPA! ¡A mana! ¡Va ahí va! ¡Fuerta! ¡Vuerta! ¡ ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Fuera! ¡Opromántico! ¡Sófala, puta madre, ¡hoyí cualquier cosa que tenemos! ¡Hurra, hostia! ¡Dale un puto! ¡Dale un puto de huella, hostia! ¡Dale! ¡Fuera, comerles! ¡Hlegretes, alegretes! ¡Nu perfume, pero todo! ¡ нас shit! ¡ dualx�ashailu! ¡Me estáis conmiendo! ¡No la tire! ¡No la tire! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Solo! ¡Lleva! 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 ¡Lle ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cjunto! ¡No ven! ¡Viva Truca! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bola! ¡Bola! ¡Bola eh! 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 ¡Bola ¡Vamos, vamos! ¡Venimos, venimos! ¡Venimos, venimos! ¡Vanía por delante, coño, loco! ¡Venimos, venimos! ¡Venimos, venimos! ¡Venimos! ¡Venimos, venimos! ¡Vamos, Vienilesški! ¡Rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 Si no tiras a la puerta es imposible que metamos un gol no es por aquí. ¡Vamos! Tirar a la portería es imposible que nada de nadie nos obtenemos tres ni Keith nos lleva culminando en la cual ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, estamos aquí, chavales! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Vámonos! ¡John visto! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tú ven un poquito! ¡Quítepo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con un reporte! ¡Vamos con un reporte! ¡Vamos con un reporte! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Delante el balón! ¡Denante el balón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoño, vete! ¡Venga! ¡Venga! ¡Jualmente! 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 ¡Cuáles de mi me interesa! ¡Jualmente! ¡Aquí! 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 ¡Siempre la surgery! ¡Tienes sueño! ¡Ey! ¡Chicos, cuidaos! ¡De cara, de cara! ¡Toma! ¡Rosote! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, tío, tío. ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Queremos! ¡Queremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dime! ¡Vamos! ¡Arbelo! ¡Vosa un poco más allá del nivel de cuatro! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¿De dónde está el goón? ¡¡Fuerte, coño! ¡Lario, ahí, ahí! ¡Ale, a la derecha Mario! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Arriba! ¡Muy hostia para este cojones! ¡Vamos! ¡Moverse! ¡Mire! 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 ¡Mir! ¡Mire! ¡Mir! 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 ¡Mir ¡Vamos! 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 ¡Bien esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, comandón! ¡Vamos! Tranquilo, ven. ¡Vamos! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva Alba! ¡Otra vez! ¡Vencho! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡O�! ¡31! ¡Arriba! ¡Aquí, por aquí no! ¡Aquí! ¡Ahí vas! ¡Ven! 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 ¡Ven Salve. ¡Los! ¡Vamos! ¡Aianza! ¡Aianza, aianza! ¡Fuera! ¡Gracias! Amén ¡Venga crackput21! ¡Juntos, juntos, juntos, bailarás! ¡Vamos,� Mutiando! ¡Cuidado! Bonde, muy chico. ¡Vamos, vamos! ¡Abre, chico, abre! ¡Vamos, vamos! ¡Chico, abre! ¡Ey, abre! ¡Ey! ¡Abre! ¡Claro! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Todos está arriba! ¡Todos está arriba! ¡Pierna, Gonzalo! ¡Pierna! ¡Estoy preparando yo nada más! ¡Pierna! 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 ¡Pierna al campo! ¡Pierna! 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 ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Vamos! ¡No sale! ¡No sale! ¡Pierna! ¡Mamé! ¡A poner! ¡Sí! 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 ¡Pierna! las piernas vamos a localizar vamos a localizar vamos afuera vamos afuera eh 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 ah caro fuera caro fuera caro fuera ¡Gracias! 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 ¡N 건結果 ahora! ¡Gracias! 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 ¡Dopato! ¡Arribo! ¡Que dañadachte! Llega! 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 ¡Qué soldado el 표현 nuestro a formar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Apa usted腰!!! Ales que los cár Benditas! ¡Pateen! Ojo so poquito! ¡Señora! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios! 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 ¡Galantia! ¡Galantia con el time! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Venga tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tengan piso fuerte! ¡Vamos! ¡Vanos! 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 Venga, venga, venga ¡Vanos! ¡Abiános! ¡Chrente! ¡Bati! ¡Vanos! ¡Sin dos! ¡Gracias! 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 ¡Ey, ey! ¡Vamos, aquí, aquí! ¡Vamos, dejaste! ¡Vamos, dejaste! ¡Vamos! ¡Bien, chíjate! ¡Vamos! 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 Arriba! ¡Arriba! 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 Si cada cambio en medio minuto es imposible que sea el 4. Es imposible. Si no podemos llegar al cambio, es el 10 minuto por cada cambio. No todo. No hay fallo, no hay fallo,idores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay fallo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Venga! 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 ¡Arrieto! ¡No! No, 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 no. Colocados, colocados. Colocados. Hay falta. Vamos a salir dos. Cuéntanos. Colocados. Colocados. Colocados, mandos. ¡Maldos! 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 ¡Etonio! ¡Que de primero Antonio! ¡Pues ya se había haciendo! ¡Esto tiene que ser un guardado! ¡Trabe el coño! ¡Dali, saca tú! ¡Saca tú! ¡Saca tú! ¡Saca tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tú puedes darle al tío arriba! ¡Vamos! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Va, venga! ¡Vv неё! ¡Va! ¡Vame! ¡Va, venga! ¡Vá! ¡Vame! 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 ¡Atención fuerte! ¿Vame! ¡Vame! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Volta! ¡Volta! ¡Venga, Fede! ¡Volta! 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 Gracias.